¿Qué pasa gente? Pues aquí estamos de nuevo con otra parte de Castervania. Hemos derrotado a la titán, así que ahora nos toca ir al mapa del caballero negro. No os cuento por qué se llama así el mapa. Ahora lo vemos, ahí tenéis la historia. Si la quieran leer como siempre es que la lea. Espero que se vea bien así en HD. Se debe de poder leer bien. Recordad que abajo podéis cambiar la calidad del vídeo. Donde pone... no sé, nos pone el 360, PIC, 480. Lo podéis poner 720 y eso es el HD. Si tenéis una conexión normalita de internet, debería de funcionar. ¡Ey, amiga! Yo creo que no comprendo esto de la historia. Ahora nos cargamos a la compañera, una amiguita nueva que hemos hecho. Ah, sí, porque sí. No es para conseguir el guantelete del caballero. Si era amiga se lo podríamos haber pedido o algo, ¿no? Y no comprendéis. Buenas tardes, compañero. Además, él no quería hacerlo, ¿no? Pero parece que lo ha hecho sin permiso de sí mismo. Ya veremos por qué es. Imagino que lo encontrarán más adelante. Que el tío pierde el control. No. 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 El protector. Ah, yo he hecho bien tu trabajo, colega. No. 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 Pues eso no toca en esta pantalla, pelear contra el caballero oscuro. Vamos a hacer un baile aquí, a ver qué tal se nos da. Vamos, es lento así que lo que hay que hacer es mantener la distancia y ir haciendo ataques rápidos. Lo más peligroso es cuando lanzas la onda. Así va cayendo. De nuevo me la he comido. Hola, dos ondas seguidas. Tres ondas seguidas. Es de broma, cabrón. Cuatro ondas. Me quiere matar de verdad. Que no es un juego, eh. Vamos. Hay que ir haciendo esto, quitarle las piezas de armadura. Hasta que la dejamos en pelotillo. Vamos. Me lo he comido. ¿Alguien ha visto Breach en anime? Cada vez que cambias a la luz azul y haces esto. Suena así como cuando el chico se convertía en wizard. Ya sé, random ha sido ese comentario, pero bueno, por si acaso. Vamos a darle caña. No sé cómo esquivar eso, tío. Venga aquí. Venga ahí. Vamos. A reventar los montones del mando. Vale. Ahora el puñetero líquido este. La guillotina. Un ataque. Suele ser lo mejor. Ahí. Vale. Así que ahora no solo tenemos que pelear contra él, sino que ir aguantando a los puñeteros líquidos estos que te atrapan. Y entonces el cabrón te calienta. ¡Ah! ¡No! Vamos. Cuánto que hay. ¡Ah! Quita, bicho. A ver, se desaparece. Bien. Me he petado ahí. ¡Uff! Perfecto. ¡Ah! ¡Ah! Me ha dado. Pensaba que no me daba. ¡Uff! Aprovechar para rellenar un poquito la vida. Venga, que lo tenemos, que lo tenemos. Está saliendo medio bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Uff! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Todo moco! ¡Ahí está! ¡No sé qué otra técnica le puedo hacer para matarlo! ¡Bum! ¡Venga! ¡Venga, chiquita! ¡Joder! ¡Joder! ¡Todo moco! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Que no debía! ¡Bien! ¡Uy! 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 ¡Mierda! Llega, déjame, déjame. ¡Noooo! ¡Que se le va a llenar la vida! No, cabrón. Aprovechamos para recargar. Con la concentración. ¡Quita! ¡Mongo asqueroso! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me tuvo que dar! ¡Cabrón! ¡Quita, quita! ¡No! Es que no sé cómo matarla. Otro que... Déjame moco de mierda. Vale. Con paciencia. A ver, espérate. ¡Ah! Bien, me ha dado. Sabrón. Vale. Píllale. Última pieza. ¡Bum! Ya tenemos medio pelotillas. Y ahora está sin tu armadura, eh. Vamos. Vamos. A ver este problema. Más moco de mierda. Vale. Ven aquí. Este va a caer esta. ¡No! ¡No! Un poco. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hostia! He ido directo a... A la luz. Joder. ¡Ah! No puedo. ¡Fuera! ¡Fuera! Es que... No tengo ningún... Ataque bueno. Va eso. ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Con paciencia! ¡Vale! ¡Dios! ¡Dale! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Perdona si no hablo! ¡Estoy concentrado! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos que lo tengo! ¡Venga! ¡Rémitalo! ¡Rémitalo! ¡Bum! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Como a los vampiros cuando les da la luz! ¡Haz trato como el boludo! ¡Haz trato como el boludo! ¡Ahí tenemos! ¡El guanterete! cuídendelo. ¡Nuevo poder! ¡Nueva habilidad! ¡Hala! se nos ha fusionado la mano por eso hemos tenido que cargarnos a la tía decir que, bueno, nos sirve para coger el próximo mapa volveremos a un mapa anterior para coger nuevas mejoras y tal que necesitábamos el guantelete este porque este guantelete, pues te das un puñetazo y rompes cosas con lo que nos gusta romper cosas pues ahora y vamos acompañado de la chica ya nos vamos solitos de nuevo, que bien tío Gabriel es un crack, siempre solo ahí tenemos 10.000 otra vez de puntos y bueno, vamos a ver ha abierto el capítulo 3 aquí tenemos, reto desbloqueado termina el nivel y vence al caballero negro sin usar magia luminosa en ningún momento ¿qué te hace broma? sin curarme o sea, ¿me he curado cuánto? 10 veces bueno, hay que hacer el reto para hacer el 100% así que nos voy a enseñar todo el mapa de nuevo porque quizás sería un poquito largo y a ver qué hago pero nos vemos cuando haya superado el reto o esté a punto de superarlo, ¿vale? venga gente no 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 y nada, nos vemos en el siguiente mapa que sea en el capítulo 3 así que ahí nos vemos gente, divertiros